Y comenzamos con la primera de las informaciones y tiene que ver con la situación realmente peligrosa, preocupante que se vivió durante todo este fin de semana y que aún perdura por estas horas. Y tiene que ver con los focos ignios desatados en suelo correntino debido a la extrema sequía y al calor agobiante que se vive en toda la región. Hicimos unos días con menos incendios, producto de las pocas lluvias, pero que por supuesto ayudaron. Y en el día de ayer fue un día bastante movido, donde tuvimos un incendio bastante importante en la zona de Bonplán, que fue controlado en horas de la noche y ya está prácticamente extinguido. Continúan los incendios en el estero Batel, en Maloya, que están en lugares inaccesibles. Tuvimos el día sábado un incendio de estero en el estero Valeria, en Santa Ana, que produjo una columna de humo muy densa, que en horas de la noche cayó sobre la ciudad de Corrientes. También fue controlado. En un momento dado parecía que podía afectar a viviendas, pero con los cortafuegos se lo pudo controlar y bueno, después se fue extinguiendo en el estero. Y sí estamos desde el día de ayer con un incendio de gran magnitud en la zona de Ituzengó, que comenzó al norte de Ruta 12, cruzó la ruta hacia el sur. El viento en su momento giró y ayudó a que no llegara a la zona de hotel y un barrio de viviendas. La parte norte fue controlada, pero lo que está al sur de Ruta 12 ya llegó al portal Cambiretá y está todavía descontrolado. ¿17 son los focos que estuvieron activos? Sí, sí, 17 fueron los focos que estuvieron activos ayer. Hoy todavía no tenemos el número exacto de los que están activos, pero sabemos, el de Maloya, el Estero, el Riachuelito, el Hotel continúan y lo más importante que ha habido el fin de semana es y sigue siendo el que está en Ituzengó. ¿Los brigadistas están en zona? Bomberos y brigadistas y 150 personas trabajando con equipo de autobombas, camionetas de primer ataque, máquinas viales, máquinas pesadas. Están también las ambulancias de los hospitales Ituzengó, de Itaybaté y el fuego tiene aproximadamente 2.000 hectáreas ya consumidas. La cuestión legal, ¿están poniendo el foco en eso? Porque se sabe que algunos de los incendios son intencionales. Sí, sí, por supuesto la policía está trabajando en eso, como también está colaborando en los incendios, en los mismos están trabajando bomberos voluntarios, las brigadas forestales y la policía y a su vez en la prevención en ruta, además, y en la investigación de los orígenes del fuego están trabajando los policías de la provincia.